Comienzan a verse los cajones abiertos. Miren aquí. Esto de verdad es impactante. Creo que llegan a ver con total facilidad que es un cuerpo. Esa es la pierna y aquí el pie. Miren lo que hay aquí. Está el cuerpo entero, cubierto con una especie de tela. Pero qué es lo extraño, no está la cabeza. Y si se llegan a dar cuenta, hay unos papelitos blancos. Hay varios, hay varios. Yo creo que aquí han practicado la brujería. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez nos encontramos en Supe y hemos llegado hasta aquí para visitar su cementerio. Que tiene como nombre Antonio Vidal. A través de las redes sociales me informaron que en un rincón de este Campo Santo hay un pabellón entero lleno de cajones abiertos con los cuerpos todavía en su interior. Hoy día vamos a explorar este lugar por completo para ver qué encontramos. No lo hagamos tan larga y comencemos con el video. Acabamos de ingresar al cementerio y nos topamos con dos mausoleos bastante interesantes. Son estos dos. Si se dan cuenta, son bastante parecidos. ¿Se llegará a ver? Ahí está. Ya está lleno. Está completamente lleno. Ah, acá a la izquierda hay más espacios. Pero creo que es para guardar cenizas más que todo. Porque si se dan cuenta, no tiene mucho de ancho ni de fondo. Acá igual. ¿Ven? Ah, y en la parte de atrás quizás, ¿no? Bueno. Y ahora el de aquí. El mausoleo Ramírez Sotelo. Se ve bastante tenebroso. Y la fecha más antigua es del año 1928. Julia Delia Silva. Está allá. Vamos a irnos por esa ventanita. Para que puedan ver a detalle. Ahí está. Voy a asegurar bien la cámara. No se me vaya a caer. Esas son una especie de pinturas, ¿verdad? Y ahí están. Todos los nichos. Si se han dado cuenta, está bastante limpio. Apenas que hemos avanzado un par de minutos y este cementerio tiene diferentes contrastes. Los más rústicos, que han hecho de ladrío y cemento. Estos, que se nota que son un poco más antiguos. Ese también. El de aquí de igual forma. Creo que este tipo de construcciones lo hemos visto ya varias veces. Y luego, a un lado, esta parte bastante moderna. Se han tomado la molestia de poner mayólicas, una puerta de metal, banquitos. Y ahí estaría la cripta familiar, ¿no? No hay un orden específico en este cementerio. Porque a medida que vas avanzando, encuentras cruces tiradas. Miren. Con apenas las iniciales. De igual forma. Allá, otra. Bastante antigua. Dice 1912. Después de algunos minutos, por fin he encontrado, digamos que la parte antigua de este cementerio. Y creo que se debe ver a simple vista por los tipos de nicho, ¿no? Son muy diferentes a los que vemos al ingresar al cementerio. Yo he venido caminando desde allá. Observen. Son los más humildes y a su vez, creo, los más antiguos. La fecha de fallecimiento, 1948, del 76, del 71. Otra vez 76, 89, 75. Y desde aquí ya se comienzan a ver los nichos abiertos. Ahí hay uno. Ese de ahí lo han violentado. A ver. Vamos un poquito más adelante. Desde aquí ya comienzo a ver algo bastante interesante. Este está vacío. Pero ese sí ha sido violentado. ¿Sí o no? Bueno, lo han utilizado como una especie de basurero. Pero miren en esta parte. Ahí se llega a apreciar algunos huesitos. En esta parte, un cajón. Ya alguien ha abierto la tapa. Lo han arrastrado, ha abierto la tapa y seguramente ha sustraído algo de su interior. Miren, otro cajón, suelto, tirado como si nada. Por aquí. Acá hay otro nicho abierto. Miren. Acá la cosa sí ya se puso más fuerte. Es el cajoncito de una criatura. Roponcito de lana. Más ropa. Al fondo se iba a ver huesos. ¡Wow! Otro nicho. Pero según la información que me mandaron por Instagram, esa parte es la más tenebrosa. La que se encuentra en peor estado. Así que, para allá vamos. Y unos metros más adelante, hemos encontrado lo más horrible en este cementerio. Observe. A primera instancia, se nota que esto ya ha sido convertido en una especie de basurero. Miren. Un montón de desperdicios. Y en la parte de atrás igual. Pero comienzan a verse los cajones abiertos. Miren aquí. ¡Ah! Esto de verdad es impactante. Creo que llegan a ver con total facilidad que es un cuerpo. Esa es la pierna. Y aquí, el pie. Miren. Está enterito. Alguien ha colocado aquí una especie de adobe para seguramente retirar algo de adentro. Pero allá en fondo hay un paquete de galletas. Muy extraño. Arriba un cajón. Una criatura. Miren. Este de aquí ya se ve un poquito más moderno. Ya tiene ciertos acabados. Probablemente lo hayan movido de la otra parte del cementerio. Porque si se dan cuenta, no llega a encajar por completo. No llego a ver, amigos. Si hay algo ahí. Ustedes me dirán, ya que está demasiado alto. Más cajones regados. Miren. En este cajón hay una criatura. De verdad que huele horrible. Pero creo que ahí lo pueden apreciar. Vamos a meter un poquito más la cámara. Y ahí está. Enterito. Miren. Está vestidito todavía, ¿no? Está cubierto con una especie de tela. Apenas que lo llevo a ver, ¿no? Wow. No me estoy acercando mucho, amigos. Porque de verdad huele bastante fuerte. Miren aquí. A primera instancia parece un nicho vacío. Pero en este lado. Llegan a ver. Hay un pequeño cráneo. Miren. Ahí está el cuerpecito. Está cubierto con una tela blanca. Ahí está su cabecita. Ya prácticamente los cuerpos los han tirado. Seguramente gente de Malvivir viene. Extrae lo que quiere. Y tira el cuerpo como si nada. Otro cajón. Una criatura. 12 años seguramente. Y al fondo, al fondo. Se ve el cráneo. Bien. Otro cajoncito. Completamente destruido. Lo que me extraña es que hay envoltorios así de bastante tela. Y siempre huesos tirados a su alrededor. En este caso el cajón ya no está. Pero les apuesto que si levantamos todos estos ladrillos, debajo de esta tela hay muchos más huesos. Otro cajoncito. Ya está lleno de tierra, pero se nota que todavía el cuerpecito está ahí. Está su roponcito. Arriba hay más. Y por aquí se ve un poco de hueso. Otros dos cajones de pequeñitos. A diferencia de los que hemos visto hasta el momento, este está cubierto de una especie de tela blanca. A ver. Por aquí. Miren, 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 miren. Otro cuerpecito. Ahí está su cráneo. ¿Cuántos eran? ¿Dos años? No creo que más. Está con una especie de arreglo floral, ¿verdad? Ya todo está completamente seco. Esto lo han abierto y lo han dejado ahí tirado como si nada. Otro cajón de una criaturita. Esto sí parece de un adolescente o un adulto, ¿no? Porque no lo han colocado como debían. Bueno, acá hay un cuerpito. Creo que ahí lo llegan a apreciar. Están las costillas. La ropa y las costillas. Este sí es de un adulto, ¿ah? Cajón bastante grande, pero a la vez bien sencillo. Otro cajón. Una criaturita. Miren en esta parte. Esto de verdad parece una película de terror. Hay un cuerpo casi completo. Le falta la cabeza. Miren, ahí está su mano. Está toda recogida. Si se han percatado, esta persona parece que fue sepultada con una especie de hábito, ya que tiene como cinturón una soguilla. Creo que ahí lo pueden ver a simple vista. Aquí, más cajones y cuerpos prácticamente regados, tirados como si nada. Este cajoncito sobre un cajón, bueno, ya de un adulto. Acá igual. Esta es la tapa del cajoncito de al fondo. Miren. Ahí se llega a ver que hay un cuerpecito. Aquí. Este cajón ha sido violentado. Han doblado este metal y han sacado el cuerpo porque en su interior no hay nada. Otro nicho violentado. Febrero de 1946. A ver. Sigamos. Miren. Otro cuerpo entero. Ahí está su ropa. Toda recogida. Pero acá hay un detalle. Alguien ha abierto el cajón y se nota claramente que ha rebuscado porque toda la ropa lo ha montonado en esta parte. Creo que se llega a ver claramente, ¿cierto? Todo lo ha remangado hacia aquí. Más cajones simplemente tirados. A ver, aquí. ¿Otro cuerpo? Sí, miren. Hay otro cuerpo. Aquí está su cráneo. Si no me equivoco, miren. Aquí está su cráneo. Apenas que llego a verlo porque está bastante alto. Wow. Todos los cajones abiertos, ¿ah? Aquí han hecho lo que han querido esta gente de mal vivir. Qué horrible. Sigamos avanzando. Otro cajón abierto. Este, de igual forma, parece que es de un niño. ¿Por qué? Miren. Ahí está la telita blanca que hace un momento les enseñé. Otro cajón. Miren, ¿cómo se ve todo esto? Parece que hubiera caído una granada y destruido todo. Más cajones. A ver, por aquí. ¿Ves? Acá dice, falleció en 1992. Entonces, si no es tan antiguo, ¿por qué se encuentra de esta forma? Acá. Este sí es un cajonzote, ¿ah? A ver, podemos levantarlo. Sí, miren. Igual. Han rebuscado y toda la ropa la han traído para este lado. Otro cajóncito de una criatura. Aquí igual. Dice, mira, esta es fecha de fallecimiento, 1944. Qué raro, han combinado nichos antiguos y nuevos, ¿no? Hace unos meses estuvimos por el cementerio de Pativilca y de verdad que el panorama era muy similar. Y si uno toma el Goblet Maps por un momento, se dará cuenta que Pativilca está más o menos a 40 minutos de este cementerio. La única diferencia es que aquí sí he encontrado cajones completamente abiertos. En Pativilca lo que más había era cajones, pero regados, cerrados. Pero aquí de verdad el panorama es bastante feo. Vamos a seguir por aquí. Otro cajóncito. Este cajón sí es inmenso. Apenas entra en el nicho. Miren lo que hay aquí. Está el cuerpo entero, cubierto con una especie de tela. Pero qué es lo extraño. No está la cabeza. Y si se llegan a dar cuenta, hay unos papelitos blancos. Hay varios, ¿ah? Hay varios. Yo creo que aquí han practicado la brujería. Porque, miren, esta parte del cajón lo han roto, han sacado la cabeza y han insertado esos papeles. Porque, ojo, seguro por la cámara no se llega a distinguir, pero no solo hay papeles. Ahí es una especie de hoja de coca. Ahora, algunos dirán, no, fue enterrado. Pues no, con eso. Imposible, amigos. Porque se nota, en serio, que se nota muy claramente que han hurgado, que han metido ese papel dentro del cuerpo. Wow. Tienen mucho cuidado en este lugar. Miren. Creo que este es el cráneo. ¿Ves? Creo que este es el cráneo de este cuerpo. Y definitivamente ha habido una práctica de brujería. Hay plantas secas y cigarrillos. Y luego, este cajón está completamente vacío. Otro cajón destruido. Ahí está la tela, es la ropa del difunto. Otro cajóncito de una criatura. Mira, Dios. Miren aquí. Miren, miren, miren. Ahí está la ropita, también de un niño. Acá a la gente no le importa, simplemente ha dejado esto tirado y ya. Demasiados cajones. Igual, ropita tirada. A ver si se va a distinguir, vamos a prender la luz. Miren. Allá al fondo, hay un cráneo pequeñito. Creo que ahí se llega a ver bien. Ay, ay, ay. Y ahora encontramos otro cajón abierto. Bastante cabello. Ahí están todos sus huesos. Se han dado cuenta que varios de los cajones se encuentran igual. Una parte de la tapa destruida y adentro todo removido. Más y más cajones tirados. A ver, ¿qué hay aquí? No se llega a ver, amigos. Creo que huesos. No se iba a distinguir. Acá. Ahí está el cuerpo. Ya está todo destruido. Todo es... Parece que simplemente lo han tirado como si fuera basura. A ver, vamos a seguir avanzando. Oye, este cajón. Ya se ve mucho más grande. Ahí está el cuerpo por pedazos todavía. Muy bien. Miren. Más cajones. Acá hay otro. Este de igual forma está forcejeado. Parece que hubieran golpeado para retirar la tapa y lo han dejado a medias. Arriba. Uy, ¿qué es esto? Este es el cráneo de una criatura y todavía está ahí con su roponcito, ¿no? O sea, como si fuera una capuchita. Creo que se llega a ver. ¿A qué cuerpo le pertenecerá? Ay, 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 ay. Miren. Aquí. Han retirado la tapa, la han jalado. Ahí está el cuerpo. Cráneo. Y cabello. Seguramente al fondo están los demás huesos. Pero qué desastre. ¿Quién se atreve a hacer todo esto? Ven, aquí. En esta parte. Otro cajoncito de una criatura. Está su ropa. Uf, de verdad que huele horrible, por eso no me acerco mucho. Y bueno, también. Falleció en 1997, 1970. De verdad que no son muy antiguos los nichos, ¿eh? A diferencia de lo que hemos visto hace un momento, que son del año 40. Más nichos destruidos. Más nichos destruidos. Ven aquí. A ver qué hay acá en este lado. Dice Bill. Nada más. No llego a ver, amigos. Ahí está. Creo que ese es el cuerpo. Y hay varios espacios libres, ¿ah? Varios espacios libres. Aquí, bueno, la autoridad correspondiente podría reubicarlos, ¿no? Al menos los que están un poquito más arriba, se ven intactos. En esta parte. Otro cajoncito pequeñito. Y este tremendo cajón. Vacío. Ahí ya sustrajeron el cuerpo. ¿Cómo hacen para salir del cementerio sin que nadie se dé cuenta? Otro cuerpo. Acá ya han arrimado todo como si fuera basura nuevamente, ¿no? Otro cuerpecito. Y bueno, gente. Esta aventura ha llegado a su fin. De verdad que me voy sorprendido. Es la primera vez que visito un cementerio que tiene tantos cajones abiertos. Es una lástima que los difuntos de esta parte no puedan descansar en paz. Ojalá la municipalidad de Zupé haga algo por todo esto y reubique. Todos esos cajones. Y bueno, gente. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, ya sabes. Regálame un like. Suscríbete al canal. Y nos estamos viendo en una próxima aventura. Chao. Chao. Chau. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina